¡Hola! ¡Cierro! Con una sonrisa grande y su resplandor Utilizando el ordenador, pero tú simplemente eres tonto Te sale el muñeco del kinder montado y dices como lo monto Eres más inútil que la tonta de mi clase Que ya es mucho decir, os vais a reír Eres más corto que un base, flípalo con la base Te dejo sentado mamón, no puedes responderme buenos cipros sin argumentos Está claro que de rap no soy los cimientos Dejándome la voz haciendo nuevos testamentos Os voy a partir a todos la cara Gano el partido, está claro Deja un ritmo partido, no puedes competir conmigo Bueno sí, pero sería un gran vací LOL, que te dejaré por los suelos cabrón Vuelo más alto que Lebrón Te estrellas como Ryanair, tienes que aprender a aprender Y después aprender a saber perder Tienes un culo maricona, el más dilatado de toda la zona Te vas a perder, también te puedes perder Imbécil, pareces imberbe No me sorprende que tengas un cero de coeficiente Eres un deficiente de tu sentido del ridículo Yo soy el más feliz de todos, no me canso de repetirlo Tengo una mente sublime, la gente me ve y gime Eres una gilipollez como un taxi tuneado Yo tengo mucho polen, después de pincharme a esas flores Voten, pero no a los políticos Tengo mis defectos, en efecto no me voy a rayar como resto Lo acepto, rayarme sería una pérdida de tiempo En mi vida no hay tiempo para el lamento La risa es mi sexo, lamento Aún así ya es por el estrés Escuadro, no te joden Chúpamela y véndele la exclusiva al pobre Muchos niñatos hablando de que tocarán la cima No lo creo, esto es como el rey de perro El canicho ladra al pitbull Porque es tonto y no se ve pequeño A mí no me conoce ni Dios y Lo reconozco, a otros lo reconocen solo dos y Cena lo grande con entrecob Qué pena me dais Si veo que os movéis como quieren que os mováis Parecéis putos robots, jugáis ¿A qué jugáis? Si este juego da por culo a los gays Metafóricamente hablando Tú genitalmente tragando De tu dinero vacilando Si tienes equis yo tengo dos por equis Pero soy humilde, no alardeo Me gusta ser discreto Tienes menos sentido que una rotonda a mitad del desierto I am the winner I'm cold as the winter Me las saco to frescas Hago un rap, cojo nudo Cojo un cojo, le hago un nudo Estoy muy zumbao Entro a un bar y pregunto ¿Tienes patatatatatatatatatas fritas? Haciendo ver que lo disparo con una metralleta Soy el más mejor aunque no tenga medalla Soy una mina de vocablos Rombo los esquemas tales como tus vértebras Soy el fierro Os hago bailar como las culebras Soy una mole Os pongo a raya como las cebras Curva Z, panceta Enséñame una teta Eres una porreta Fierro te reta Te lanzo palabras encadenadas desde la torreta ¡Suscríbete!